Hola que tal, los saluda Duxativa y bienvenidos el día de hoy a un gameplay de la PlayStation 4 Este juego se llama Star Ocean Integrity and Finelessness Y vamos a ver como va Penosamente el juego no está en español, lo cual este... No está muy cool que digamos para todos aquellos que les gusta el RPG y no saben inglés Pero vamos a mostrar los primeros minutos del juego, ¿no? Ah mira, escoges, nivel de dificultad, tierra o galaxia No voy a galaxia porque soy un pitch pro Como que el tierra era un poquito más fácil, ¿no? Para todos aquellos que no estaban acostumbrados a este tipo de juegos de acción real y todo el rollo Lo vamos a ver, la cinemática De parte de la gente de Square Enix Estamos en Stahl No me acuerdo haber jugado los Star Ocean en PlayStation 2 Muy bueno, la verdad, muy 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 bueno No me acuerdo si lo jugué en... Bueno, la verdad compré el juego pirata En esa época Quiero que sí estaba en español Pirateadísimo, ¿no? Queremos tutoriales Presionamos la L Ok Ok Cambie la cámara con la R Ok Please, presiona X o círculo durante la batalla Para atacar Ok A ver Ok ¡Todo lo círculo! No, te lo hagas Está muy bueno No se me da círculo Ok Para cubrirte Ok A la vez A la vez De la política Atácame, niño Eso es todo ¿Qué es el tutorial? Está muy bueno Pica chide, dice, ¿no? ¿Me vas a pegar o qué rollo? Me estoy cubriendo bien pro No logramos, ahora hice la batalla Skillman Ah, puedo usar este rodado también, eh ¡Oh! ¡Hala mierda, Mr. Double Slash! También puedo hacer lo mismo ¿Qué será el tutorial? ¡Ah! Yo diría que eso debería hacerlo para entrenar ¿Cómo vamos a tomar un paseo alrededor de la villa? Bueno, ahí se acabó el entrenamiento y vamos a la villa Puedo lograr que seguir al muchachón este Cinco años han pasado desde que tomaste a su padre Tanto mucho ha cambiado en ese momento ¿Crees que así? ¿Qué más? La capital es supuestamente un lugar realmente asombroso ahora La palabra es... Las personas atacadas por monstruos y bandidos son... innumerables Ah, así lo he escuchado Es todo tan diferente Yo solo... Espero que tu padre esté bien Confía en mí, no necesitas preocuparte de él Hemos conseguido mirar un ojo a estas atrocidades hasta ahora ¿Y cuánto tiempo hasta que Stahl sea atacado? Supongo que ese... Ese es donde no puedo entrar deben ser tiendas o... O lugares para comprar, ¿no? Lo más probable... Bueno, a ver, seguimos al niño de rojo Ok... Ok... Mucha gente hablando aquí... Wow... Miren esa vista... ¿Oíste un qué? ¿Qué pedo? Jajaja... No, esto sí... Ok... Objetos... A ver... Tenemos aquí... El libro de las habilidades... Tenemos comida... Tenemos las armas... Armadura... Accesorios... Materiales... Y cosas valuables... Tenemos que mucho valor... O sea... Habilidades... El double slash... Que estoy usándolo en el tutorial... Puedes también predeterminar tus habilidades... Puedes aprender habilidades también... Oh... Especialidades... Mira eso... Todavía no lo saco... Todavía no lo sacas... Pecholo... Todavía no lo sacas... Puedes crear también... Pero no puedo meterme en ese lugar... O sea... Este juego tiene muchas cosas... Pero pensé que tenía que seguir este... No le puse atención al diálogo... Porque pensé que huevón me iba a guiar... ¿Sabes qué? Por aquí o por allá... Sígueme muchacho... Sígueme... Mierda... Esto me recuerda un poquito a Uncharted... La verdad... No le puse... No le puse... No le puse... ¡No! 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 Puedo solo pensar de ella como un niño. Vemos a ver qué es lo que está haciendo. Vivo a mucha gente. Y estaba curiosa, ya que todo el mundo está diciendo cuáles son las cosas peligrosas ahora. Ahí está. ¡Wow! ¡No hay manera! Tus suspicions eran correctas. Habla de ser frío. No hay manera que alguien pudiera equivocarlos por stalliones. ¡Ahí está! ¡Me la deben! ¡Ey! Vamos a ir al mayor y pensar en un plan juntos. ¡Vamos! Quiero decir, ¿estás bien con dejarlos ir? Ellos van a escapar si tratamos de capturarlos. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿No piensas que sería mejor preparar para un ataque? Eres el padre de la Escuela de Sordesman. Tienes los instintos de comandero de tu padre. ¡Wow! ¿Llevar la ciudad? ¿Estás tratando de arreglarme o algo? ¡Vamos! ¡No hagas eso conmigo! Ahora vamos, después de verle el calzóncito a MIGGIE! ¡Qué chespajeros! Un señor que no era. Un señor que no era. En realidad, son un desastre natural natural. Son tan destructivos que hace cinco años, mi padre fue pedido viajar al país. ¿Por qué? Para específicamente enseñar a los locales cómo defenderse a ellos contra estos degenerantes. ¡Estamos terminados! ¿Qué? ¿Cómo podemos esperar hacer nada contra esos gatos? ¿Qué? Señor Mayor. Pero esto es todo demasiado cerca de mi cabeza. No sé lo primero sobre la lucha. ¡Mir, por favor, calma. Tú eres el líder de la ciudad. Tienes que ser su roca proverbal. Yo seré el líder de nuestras personas en la batalla. Pero Finley... Bueno, no es como si alguien más está avanzando. Puede ser él. Te pregunto, Fidel. Por favor, entrega nuestra casa de la Sordesman. Dime. Le daré todo lo que tengo. No hay problemas aquí. Vamos a ver el minimapa. Ahí está la estrellita, que es nuestro objetivo, ¿no? No puedo detener esto. Voy a tirar mi cabello de todo este estúpido esperando. ¿En serio? ¿Por qué? Todos los hombres están pensando la misma cosa. Si nadie ataca, entonces somos los que vamos a pagar. Todavía, yo diría que eso es preferible para ser rechazado. ¿Crees que podemos seguir? Quizás una vez por la mayoría. Ah, dependiendo de sus números. ¿Una vez por la mayoría? Sí. Los hombres y la ciudad serían afectadas por la segunda vez. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntar al capital por reenforcaciones. De todas maneras, no vamos a salir adelante de nosotros. ¡Están aquí! ¡Oh, ya dije! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ar�LA! ¡Ar�la! Esto es tx2 Esto es tx2 Esto va se fast number es más que me Butler". Todo lo que pasa es bastante activo, un enemigo. MIGI Always gets a lot bigger I can do that Oh look! I can change the word Where is it going? I can't touch it Where is it going? I can't touch it ¡No! 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 ¡Finish! ¡Flawless victory! ¡Esto fue fácil! Ok, está bloqueado. ¡Therá! ¡Vamos! 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 Hay más gente luchando aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué se me corren? ¡Finish! ¿Qué pasó, puto? ¿Por qué se me corren? ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí, ganamos! ¡Gracias! ¿Vamos a ganar? Sí, de alguna manera. ¡Level Up! O sea, las batallas son sencillas. No es tan complicado como un RPG. Muchas gracias por todo lo que has hecho para nosotros. Podemos que les ofendemos por ahora, pero... quién sabe qué va a suceder la próxima vez. ¿De la próxima vez? ¿Vas a decir que pueden volver? Creo que sí. Por favor, me diga que eso no es verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Si me conoces a ti, creo que tienes algún tipo de plan? Vamos a preguntar el rey a más trupe. ¡Mas trupe? Una idea maravillosa. Voy a despedirme. Creo que no escucharé más de tus escuelas durante un tiempo. ¿Eso te hace triste? Más como despedirme. ¡Mierda! ¡Estás frío! ¡Vuelve en una pieza! ¡Mierda! Y en tiempo también. ¡Tienes cuidado de Stahl por mí, ¿te? ¡Mierda! ¡Feliz y terminado! ¡¿Cómo fue el Castro?! Sí, el de la Revolución. Déjame pasear por acá. No hay nada por aquí, nada interesante. ¡Uy! La gente no la puedo tocar, mira. Soy un pinche Gasparín, weón. Soy un fantasma, mira. ¡Fua! 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 ¿Ves? Soy un fantasma, weón. ¡Sa! ¿Viste? ¡Ah, la mierda! ¡Ahí viene el fantasma! ¡Fiu! Ok, ahí está cerrado. ¿Puedo hablar con el chico que está ahí parado? A ver. No, no puedo hablar. No puedo hablar con esos güeyes. Déjame que pase por aquí antes de... ¿De qué? Es que está cerrado. No, no hay source. Mire, la cueza aquí no puede... No puede verla aún. Bueno, estos son los primeros minutos. Mientras vas avanzada en el juego, supongo que vas bloqueando más opciones ¿no? Voy a tener que subir aquí, vea. ¡Ups! ¡Ups! ¡No soy Gasparín! ¡Venga! ¡Hay un punto aquí! ¡Es Miggi! Espero que te sientas que estoy viniendo. ¿Eh? ¡Ven, ven, ven! ¡A la capital! ¡Con ti! No seas estúpido, Miggi. ¡Vamos a casa! ¡Hey! Espera un minuto! ¿No entiendes de lo peligro que será? ¡Eso es exactamente por eso que voy! ¿Dónde vas? Puedes casi arreglar las cosas de la noche. Nunca podré dejarte ir sola. No seas estúpido. Y, si de alguna manera estoy en problemas, sé que me salvarás de eso. ¿Verdad, Miggi? Si no me llevas conmigo, voy por mí mismo. Quizás seré capturado por bandidos malditos. Quizás seré atacado por bandidos malditos malditos. ¡Pero todavía voy! ¡Vamos a la conversación! ¡Vamos a ver si puedo! Chifajero. Siempre a todos los personajes les veo la colilla. Ok. Acá pongo... Ok, has hecho tu punto. Voy a llevarte conmigo. ¡Sí! A ver qué. A ver qué. Ok, tenemos a Miggi. You can switch between characters. Presionando... ok. Ok, hablemos con la señora. Señora, ¿qué vende? ¡Ey! ¡Ey, puta madre! ¡Uy! Ok. Ok, vende frutita que es para el HP. Pero tengo mil. Prefiero comprar esta armadura u otra cosa. ¡Vámonos! Ok. ¡Bienvenido! ¡Uh! Aquí está la armadura... ¡Uh, no! Pues aquí está, vean. ¡El herrero! ¿Quién es el herrero? ¿Te das tú? Armorer. ¡Bienvenido! ¡Nah! ¡Tiene lo mismo! ¡Nada nuevo! ¡Qué gay! ¡Vay, putito! ¡César! ¡Nada nuevo! ¡Nada nuevo! ¡Nada nuevo! ¡Nada nuevo! ¡Nada nuevo! ¡Nada nuevo! un poquito, ¿eh? Avanzale, Niki. Quieres estar aquí. ¡Oh! Es el save. Ok. Es para el saving. Muy bien. Vamos a guardarlo. ¿Salió un monstruo y yo no, no? Pensé que había salido algo por ahí. ¡Miren, miren! ¡Tenazas! ¡Es tenazas, güey! Yo no escapo. Los maricanos. ¡Tenazas! 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 Agarramos experiencias, moneditas, SPs. Van a ser luego para caquearlos, ¿no? Para aprender más cosillas, man. Pero como ven, aquí tú decides y luchas con los enemigos o tomalas a la verde y te vas, ¿no? Pero yo, como soy bien hardcore, yo voy a luchar contra ellos. ¡Son los planes de Final Fantasy! ¿Dónde está el color de hielo? ¡Nombre! ¡No me golpeen! ¡Ahí está! ¡Meten el fuego! ¡No me golpeen! Aunque creo que a los planes le matabas con freno, ¿no? No con freno. ¿Viste eso? ¡Ah, carajo! ¡Muy bien, señores! Vamos a dejar este gameplay hasta aquí ya que eran los primeros minutos de Star Ocean pero antes de avanzar voy a grabarlo por si me animo luego en la una madrugada a seguir con el modo de historia ¡Peeeeeerro! ¡Peeeeeerro! Yo creo que este juego estaría muy cool si hubiera estado subtitulado al español porque créanme, hay mucha gente que le está gustando este tipo de juegos y bueno, no todo sabe en inglés, ¿no? Pero estaría muy bueno que de repente algún día Score Enix se comparche y... le ponga subtítulos, ¿no? En español, no mames, o sea... Bueno, no sé qué tan difícil es sacar subtítulos, pero... ¡Ahí están! Gente, yo me despido, Fiduxa espero que les haya gustado tengan un excelente día y ustedes y yo nos veremos ¡Hasta la próxima! Esto fue Star Ocean, Intunity and Fiduxes ¡Bye!